El 26 de junio de todos los años tenemos la posibilidad de poner en evidencia, de hacer visible una temática que ponemos el acento en la prevención de las adicciones. No nos toca la lucha contra el narcotráfico porque no es nuestro área de incumbencia, pero sí la necesidad de hacer una mayor prevención, mayor énfasis en todo lo que haga a la necesidad de integrar en el ámbito educativo y en el ámbito de la salud campañas, intervenciones, dispositivos que promuevan la prevención con mejor calidad y mayor accesibilidad a quienes ya tienen el problema. Doctor, ¿qué se ha visto durante la pandemia en cuanto a adicciones? ¿Se han fomentado debido al encierro? Sí, sí, ha aumentado muchísimo, especialmente sobre finales del año pasado y principios de este año el incremento del consumo de alcohol en el ámbito doméstico. Pasó de ser de fin de semana a ser durante toda la semana en aquellos que particularmente han desarrollado el trabajo desde el hogar, desde la casa, al no tener que ir al otro día al trabajo, se han tomado la licencia de aumentar la ingesta de alcohol y también lamentablemente en los más jóvenes un problema grave que ya se está instalando que es el consumo de pantallas. El problema de las redes sociales y todo lo que implica la problemática del consumo de pantallas en niños muy precoces, de 7, 8, 9 años, muchas horas, calcula vos que una hora por día es lo máximo para que un niño o un adolescente puedan funcionar conectado a la tecnología, a las pantallas. Ahora bien, usted hablaba de la prevención del trabajo que se debe hacer, ¿qué pasa ahora que no hay escuela? ¿A dónde puedo acudir? Porque si no lo podemos prevenir, ¿qué se hace? Básicamente la consigna apunta a que los adultos, los padres, los docentes, todo aquel adulto que tenga que ver con un cierto interés en acompañar a los niños y a los jóvenes, que se pueda capacitar, no alcanza con el sentido común, no alcanza con las buenas intenciones porque hoy tenemos recursos con evidencia científica que permiten verdaderamente un desarrollo preventivo donde haya un aumento, un estímulo de los factores protectivos y una disminución y una contención de los factores de riesgo.